Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a echarle un vistazo a Another Perspective, un juego desarrollado por Sean Spalding. Este hombre es desarrollador, es el que hace todo en este juego, y la verdad es que está muy bien. Salió el 9 de agosto de 2014 y ganó algún que otro premio ya, y puedo entender por qué. Así que vamos a probarlo. Este es un juego de puzles, ya he avanzado un poquito. Vamos a controlar principalmente a este personaje, pero podéis ver que aquí hay otro muy parecido. ¿Por qué? Pues porque podemos intercambiarnos, y al hacerlo, todo cambia. ¿Veis? Las principales diferencias aquí son las llaves que cambian y los muros. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora vamos a intentar subir por aquí. Nos ponemos aquí, saltamos encima, volvemos a saltar, paralizamos, y todavía no podríamos llegar. ¿Veis que el hombre se queda ahí quieto, suspendido en el aire? Entonces, con este, saltamos y nos paralizamos otra vez. Y esto hace que podamos saltar, sin problema ninguno. Ahora, esta llave, que está aquí oscura, no la podemos coger si no es con este pequeño. Así que vamos a hacer lo mismo. Llegamos aquí, nos cambiamos, saltamos. Es un juego de puzles muy interesante, y está bastante divertido, la verdad. Como podéis ver, la mecánica es muy simple. Te vas intercambiando, y al intercambiándote, pues tienen perspectivas diferentes. Simplemente, hacemos eso, e ir intercambiándonos de uno al otro. Saltamos, y ya tenemos la llave. He avanzado un poco, la verdad. Y de momento no son muy complicados. Pero estoy seguro de que más adelante lo van a ser. Así que, ahora tenemos que... Intentar llegar allí. Ah, nos vamos a pasar. Para aquí, subimos. Saltamos. Vale. Ahora falta aquella de allí. Vamos a tener que hacer lo mismo. Quizá peque un poco de repetir las soluciones. Por ejemplo, esto es lo mismo que tuvimos que hacer en el anterior, prácticamente. Pero aún así, no notas que sea todo muy repetitivo. Es bastante divertido. Incluso hay zonas que dan un poco de vértigo. Son momentos en los que sufres un poco, la verdad. Pero bueno. Muy bien. Perfecto. Y llegamos ahí. La música de fondo. Por llamarle música. Es muy chill out. De vez en cuando escuchas un par de notas. Lo malo es que son siempre las mismas. Bueno, pues aquí parece fácil esto. Excepto cuando se pone a repetir una y otra vez. Esto suele hacerlo bastante a menudo. ¿Qué pone ahí? A ver. Ey, ¿puedes hacerme un favor? Pon el juego en pausa. Pues nada. La solución de esto era poner el juego en pausa. Tiene cosas así que... Esa parte, quizás si no llegas a entender el inglés, puede ser algo complicada. Porque si no entiendes el inglés no ibas a saber que tenías que hacer eso. Pero bueno, así... No lo veo tampoco... Muy complicado. Uf. Uf. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. Me voy a mover para ahí. Y... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. ¡Ah! No. Vale. Vale. Es algo parecido a lo que he tenido que hacer antes. Muy bien. Entonces ahora... Salto. ¡Oh! Mira. Vale. Esto lo voy a dejar aquí. Salto con este sobre aquí. ¡Uy! De gallega. ¡Ah! Teclas especiales. Me cago en la madre que los parió. Vale. He descubierto ahora un fallo del juego, pero es más fallo mío que otra cosa. Para intercambiarte entre uno y otro tienes que pulsar Shift. Es decir, la flecha del teclado. Windows... Tiene un sistema de teclas especiales en el que si le das cinco veces creo seguidas sin hacer nada más, te salta ese anuncio. No he tenido problemas hasta ahora, pero cuando pasa me cabrea mucho. Así que vamos a intentar pasar un poco de eso. Y seguir avanzando, por favor. Vale. Saltemos hacia ahí. Muy bien. ¡Pof! Muy bien. Este es el mismo sistema que hemos utilizado antes. Me imagino que al ser una mecánica tan sencilla... Hay momentos en los que tienes que repetir. Si no... Está bastante complicado. Pero oye. Aún así, yo sigo encontrando que es un juego muy divertido. Vale. Entonces esto lo voy a poner... Aquí. Muy bien. ¡Ah! Se va a morir. Se va a morir. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ejeje! Vale. He descubierto otra cosa. Después justo de caer te puedes saltar. Es una muy buena noticia. A ver. Entonces. Salto. Esto... Va a ser complicado. Vale. ¡Oh! Vale. ¡Nya! ¡Nya! Perfecto. Vale. Ahora queda saber dónde estaba la puerta. La puerta está ahí. Así que tengo que bajar y hacer lo mismo. Pero con el otro personaje. Salto. Salto. Y me voy. Como podéis ver, a partir de aquí ya es un poco lo mismo. Solo que más enrevesado. Y nada más. El juego está muy bien. Yo lo recomiendo. Sobre todo si os gustan los juegos de puzles. Lo recomiendo mucho. Pero claro, por ejemplo, aquí tenéis que tener cuidado porque si cogeis la llave esto se va a caer. Así que simplemente tenéis que venir hasta aquí. saltar, 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 poneros debajo para que al cogerla, pues os caigáis sobre él. Y luego otra vez lo mismo, saltáis, caéis, saltáis y os vais. Esto es Another Perspective. Peca igual eso de que te puedes resultar algo repetitivo cuando empiezas a jugar bastante ya. Pero aún así, yo creo que te puedes echar un par de horitas jugándolo tranquilamente sin aburrirte. Y si te aburres, pues pasas a otra cosa y dentro de una semana vuelves al juego. Y te aseguro que lo vas a notar tan fresco como la primera vez. Así que, por mi parte creo que ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Another Perspective. Saludos a Sean Spalding, desarrollador de este juego, que la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, hasta luego y que paséis un buen día. ¡Gracias!